¿Sabes que aquí en esa silla te han mandado tu candela? Sí, no, claro. No uno, no, varios. Félix José, por ejemplo. Félix José, no, pero Félix, Félix es mi hermano, a Félix me tocó votarlo, a Félix José, ¿cómo tú votaste ahora? Al líder de home run en un momento todo el tiempo. Lo voté, me dio el segutazo, yo lo voté. Félix Moya, mío, compa Félix, pero no te voté. Pero hay gente que se han sentado aquí que nunca, ni han sido influyentes para que un equipo gane, ni han recomendado a un equipo ganar. Yo tengo seis anillos, aquí hay gente que se han sentado, que nunca han ganado, o sea, como un gachito que hay por ahí, que ustedes conocen, de la fiebre, que meten los pies y la tijera y la base. Ajá, ¿eso pasa aquí? ¿Quién? Pero aquí hay unos traicioneros que usted... ¿Aquí? Él me vino y me dijo, ¿tú quieres que te rompa la boca? Él te dijo. Sí. Oye, oye, me vio chiquito. Bien, amigos, saludos, bienvenidos, sean como de costumbre a un episodio más de Abriendo el Podcast. Recuerden, como de costumbre, suscribirse, compartir el video, comentar el video y activar la famosa campanita de YouTube. Ya ustedes vieron el título, en el argot del béisbol, él tiene un apodo, él se llama Ángel Santana, ahí lo conocen en el béisbol. Si yo digo Aroboi, probablemente lo conoce el país entero. Y en el día de hoy, yo creo que es una de las entrevistas más esperadas que hemos tenido en este Abriendo el Podcast. Saludos, bien. Sí, saludos para todos, ya listos aquí con nuestro Génesis en mano, para poder ser parte de esta conversación. Busca el trago que usted quiera, busque Génesis, si quiere beber agua, también beba agua. Pero sea parte de esta entrevista, como ya lo hicimos, le prometimos a la gente que nos ve por este canal, le adelantamos y tenemos más de 20 preguntas de la gente de YouTube, que la vamos a hacer directamente a este caballero, que está con nosotros. Ángel Santana, mejor conocido como Aroboi. Hola, doctor Lente. Aroboi no me han mandado. Para mí es más que un placer estar aquí con ustedes. Esta chicha a mí me gusta. Yo me tiré la de Feli, la de Issa Encantara, la de Offerman. ¿Y cuál más? Una cuanta, una cuanta. ¿Y cuál más? ¿Te están faltando? Me faltan dos o tres. La de Cano también. Ah, la de Cano. ¿Te siguen faltando? Sí. La de Siri, tú sabes que Siri lo firmé yo para los Cincinnati. Mira eso, yo no lo sabía. Claro. ¿Cuánto le diste a Siri? No, a Siri, yo era la gente de Siri. Ah, tú eras la gente. 70 mil dólares le dieron. Ok. Tú sabes que Aroboi, mucha gente no lo conocía de manera física. Jaime King, que está aquí, Alvin King, dicen, no lo conocía. Te habían escuchado en tus intervenciones en Grandes de los Deportes. Han leído tu nombre y demás, pero físicamente no te conocían. Quizás mucha gente no lo conocía Aroboi y Santana. Esa camisa. Es tu estilo siempre, dame el swing. Hello. ¿Vas a comenzar por ahí? Hay cosas muy importantes en este país, hay demasiada pobreza. Yo venía a hablar de cuánto cuesta una camisa. Yo prefiero un buen reloj o unos buenos ferragamos que está hablando de camisa. Además, la no aceptación del otro, de la bienaventuranza, el problema del otro. Cuando tú no aceptas que yo esté bien. Ah, pues tú estás ahí parando temprano. O sea, eso es mediocridad. Exacto. Exacto. Entonces, yo vivo mi vida. Yo vivo mi vida a mi manera. Yo quiero que tú estés bien porque yo no tengo ira. Eso le causa roncha a la gente, de que tú vives así siempre, como contento, relajado. Pero tú lo ves. Que tú eres pleno. Oye, yo soy feliz con cinco gente que me quieran. Yo no necesito que me quiera el mundo entero. Son más lo bueno que lo malo. Y tú sientes hoy que tú tienes muchos detractores porque tú te has caracterizado por ser un tipo frontal, que dice a veces cosas que al otro no le gusta oír. Y probablemente tú has dicho cosas que tú mismo dices, yo no debí de decir eso porque el ser humano comete errores, ¿verdad? No, no, no. Yo no me arrepiento. Nunca. ¿Por qué que tú has armado un olío del carajo hoy? Espero que yo no me lo mando. Tú lo mando. Ustedes lo saben. ¿Tú sientes que tú tienes detractores? Todos los tenemos. Tú los tienes. Hay gente que tú no le caes bien por tu forma. Tal vez porque tú eres así. Y ni lo conocen. Y ni te conocen. Yo tengo un compadre que yo no quería saber de él ni él de mí. Y no veía a mí y no odiaba. Y ahora es padrino de mí. Tú sabes que yo siempre hago esto. La gente que ha visto estas entrevistas sabe que yo pongo las cosas en contexto. Ángel Santana. Gente que no conoce a la persona, sí conoce el personaje. Arobe es un personaje. Hello. Todo el tiempo. Hello. Pero Ángel Santana es un tipo que tiene más de 35 años trabajando en béisbol. Que ha sido scout. Sí. Que viene trabajando en pelota. Porque la gente cree, ah no, Aroboi es maniacta. No, no, no. Espérate. Tú fuiste scout del equipo Los Marlins. Trabajaste con Don Jay Alou. ¿Y empezó? En 93, 96. Sí. Ahí comencé con Jay Alou. ¿Y después pasas? Tú estás claro. Yo estoy claro de eso. Después de ser scout. O sea, estamos hablando de un tipo que ha sido miembro de equipos de pelota de grandes ligas. ¿Verdad? Sí. De pelota invernal. De los Dodgers. De los Los Ángeles Dodgers. Dodgers. ¿De cuál, Aroboi? De los Dodgers. Ok. Ok. Dodgers no, de los Dodgers. Escúchame, perdón. Y entonces, Marlin Dodgers, siete años con los Dodgers. De ahí, ya también tenía una función dual entre los Dodgers y las estrellas orientales. De las estrellas, Aroboi ya tiene actividad y pasa a ser parte también del béisbol en Puerto Rico. O sea, estaba en la Liga Dominicana, estaba en la Liga de Puerto Rico, fue gerente de un equipo en Puerto Rico. Claro que sí. Y gerente también en la pelota dominicana. Tú estás, tú también. No. No, porque oye, ¿por qué lo quiero decir? Porque yo creo que yo he sido el primer gerente internacional de aquí. Lo dice cuando fuiste gerente de Puerto Rico. Sí. Que era en el momento un equipo de José Miguel Bonetti, ¿verdad? Sí. Y tu relación te mandan hasta allá. Sí. Ese equipo no se... Renuncio del ISEI, me voy para... El senador de San Juárez. El senador de San Juárez, es la verdad. Sí, sí, sí. Y entonces, tú renuncias al ISEI, te vas para allá. Sí. Vuelves y sigues con el ISEI. Y luego de los años es que llega maniacta el equipo azul. Ahí es que la gente arranca a asociar mucho. Aroboi con maniacta. Manny y yo tenemos una relación de más de 35 años, 40 años. Pero cuando Manny llega al ISEI, lo que tú estás diciendo, quien recomienda a Manny para el puerto de gerente soy yo. O sea, que no fue que Aroboi llegó con maniacta. No, yo estaba en el ISEI. En ese momento fue que el ISEI viene y me despide y me voy para el escogido y el escogido barrimos las aislas con los cinco. Recuerdo yo que Moisés me dijo, oye, José Miguel, que vaya a Puerto Rico y haga lo que tú sabes. Y fue que fuimos, buscamos a Motorita, a Lely Anderson, a Fernando de la Cruz, a Padilla. Sé que eran cinco. Es verdad. Y le metimos los cinco a las aislas en ese entonces. Eso fue en el temporada 12-13. Sí. Guerra me llama y me dice, Aro, quiero, tranquilo, yo voy a ser presidente. Quiero que tú me ayudes con el gerente. Me recomienda, me menciona a dos personas. Le digo que no trabajaría con ellos. Y le digo, pero, es mani el tuyo. Me dicen, tú estás loco. Eso es si tú hablas con maniacta. Sí, yo hablo con mani. Que mani a la sazón tenía años que no estaba con la pelota. No estaba en la pelota ni dirigente ni nada. Cuando mani viene, yo llamo a Guerra y le digo, Guerra, mani está aquí. Vamos a Consuelo. Y Guerra sube con Úbeda. Y cuando vamos a Consuelo, mani está en uno a todos. Digo yo, mani, permiso. Estaba hablando con los padres de él. Guerra te quiero decir algo. Yo voy con Guerra y con Úbeda. Y lo dejo solo con ellos. De allá para acá viene Mani y me dice, a ti te gusta buscarme el problema. Yo te he dicho a ti que yo quiero ser rentilloso. No me vengas a comer, León. Hablamos después. Piénsalo. En el sol tuvo un par de semanas hasta que digo, pero, es verdad. No está mal que yo con una herencia. Y yo entonces. Y ahí le dijimos. Mira para qué somos en este tipo de entrevistas. Probablemente mucha gente se esté enterando ahora de que Maniacta llega al Licei luego de Arboi. No, pero yo también soy chofer de Mani. También. No, espera. Pero con derecho no. Espérate. Pero con derecho no es algo que. Yo ser chofer no denigra a nadie. ¿A ti te molesta eso que hay gente que dice? No, no, no. Hay gente que dice, por ejemplo. No, Arboi es un guaremate de Maniacta. Arboi es el lambón. Yo me lo gozo. Yo me lo gozo. Porque Mani y yo sabemos la relación. Yo soy familia. Entonces yo me lo gozo. Porque cuando dicen, he chofer de Mani, lo que me quilla es que no dicen que hay con derecho a bebida y comida. Porque te lo dicen. ¿Verdad? He chofer de Mani con derecho a bebida y comida. Ok. Ustedes tienen 40 años de una relación. Sí. Y obviamente los dos son del mismo pueblo. Mi hermano. Mi hermano, sí. Maniacta es de tu mejor amigo, por poner un ejemplo. El mejor amigo mío, si yo tengo cinco amigos, Mani es el uno. Ok. Y Mani es un tipo que me imagino que también te jala tus orejas. Pero si Mani sabe que yo estoy aquí y cree que tú le hablas de más de una vez más. Enemigo mío, por dos semanas, hello. Tranquilo, brother. Lo voy a manejar. Dile a la cámara. Trataré de manejarme. Sí, pa. Sí ha pasado. Porque tú me dijiste, empezando la entrevista, que de nada de lo que tú has dicho en radio, tú te arrepientes. Pero sí ha pasado que tú hablas en radio y Maniacta te dice, ahora voy. ¡Tate quieto! Yo, una vez, a un presidente de un equipo, yo le pedí disculpas por algo que hice en público. Y me dijo, yo me alegro que tú me pidas disculpas. Porque yo no estaba contento. Y le dije, le pido disculpas, pero no me arrepiento de lo que dije. Ah, concho. A Chilote llena. Tú se lo puedes preguntar. ¿Y qué fue lo que le hiciste a Chilote? Le pido, no, no, que hablé, cosa que no debí, de otra persona. Y le dije, le pido disculpas, pero como me referí, me dijo, me alegro que tú me lo hayas dicho. Ok. Pero me disculpé. Y le dije, sí, pero yo quiero que usted sepa que yo no me arrepiento de lo que dije tampoco. Tú sabes que... Porque malo es cuando tú pides disculpas y dices, tú de repente, ya yo tengo 52 años, viejo. Yo no puedo estar diciendo algo para después de decir que a esta edad, a esta edad yo soy libre de decir lo que yo... Ahora, yo lo que voy a decir que tú eres un delincuente, que tú eres un jugador, yo no voy a decir nada de eso. Porque ya eso es tu vida y yo te lo arrepiento. Yo no voy a venir a ser, tú sabes, bochinche con nada que no me importe de tu vida. Pero yo no le paro a nada de eso. Tú sabes que yo vuelvo al... Me parece bien. Yo quiero que la gente conozca a un arobo y diferente al de grande de los deportes que llame funda, 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 pa' este, pa'l otro. Y Manny se fue, y vino, y que llegó, y que el otro jugador, y que el otro es la vaina. Eso es Enriquito y Dorisio que lo ponen. Enriquito lo pone rapidísimo. Enriquito es mi hermano. Y no oí de los otros también. Claro, no, claro. No, no, pero a mí nadie me va a poner rápido. No. No, 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 yo te lo juro, porque ellos hacen mis películas también. Ah, ok. Si yo te tengo que mandar tu fuetazo y yo te digo, bien, entrevítame, que te le voy a mandar un fuetazo a Ricardo, ya. Toca que la... Dilo aquí, dilo aquí, dilo aquí, ahí para que la gente lo vea y sepa que nosotros tenemos más de dos meses atrás de ti para esta entrevista. Sí, no, fue de que... Desde la serie del Caribe. Exacto. Desde febrero. No me puse mono porque yo me cotizo también. Exacto. Porque no fue de que lo estamos llamando ahora porque el otro día alguien habló de él. No, 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 pero me cotizo también porque a veces hay que decir, déjame, bájale algo, tú sabes. Porque no puedo estar con tiempo. Quiero que lo aclare. Nosotros te caímos atrás hace meses. Desde la serie del Caribe. Esto no es chile. Esto no es chile. Hasta Efra me llamó. No, 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 no. No es de que porque alguien habló de él. No me hicieron. No, no, no. No hay que pensar a nadie. ¿Sabes que aquí en esa silla te han mandado tu candela? Sí, no, claro. No uno, no, varios. Feli José, por ejemplo. Feli José. No, pero Feli es mi hermano. A Feli me tocó votarlo. Feli José, yo lo voté. ¿Cómo tú votaste ahora? Al líder de Honron en un momento todo el tiempo. Lo voté, me dio ese gustazo. Yo lo voté. ¿Cómo un gustazo? Había que votarlo. ¿Por qué había que votarlo? ¿Trabajando para qué producción? Ah, porque él estaba bateando. Ya estaba. Y cobraba mucho, me imagino. Hello. Feli fue el mejor pagado en su momento. ¿Cuánto ganaba Feli en su momento? Como 260 o 280 por ahí. ¿Y en qué equipo estaba Feli? Que tú trabajabas que lo votaste. En la estrella oriental. Lo votaste de la estrella. Sí, lo voté yo. Él dice como que tú te ufanas de eso. Como que yo voté a Feli José, el mejor pelotero de esta liga. Ah, pero tengo que tener orgullo. Cuando tú votas a líder de Honron. A mí me gusta votar. A mí me gusta votar. Me gusta votar como los que son sonoros. Ajá. Sí, porque ahí es que tú te vas a sentir como lo votó. Ok. Y yo me voy a estar de que de mí directo con un pelotero. Dice, hermano, si usted terminó. Ajá. Usted terminó. Aquí hay peloteros que ya terminaron hace rato. Y todavía están atrás de 400 mil pesos. Menciona tres. No, 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 no. No, no, no. Yo no vine a chismear. No, no, no. Perdón. Ricardo. Perdón. A ti te gusta la gente. Perdón, perdón. A mí me gusta cómo se pone. Pero yo, Ángel Santana Aroboy es un hombre de béisbol. Cuidado si se está llamando Félix Oseo. No, no, no. Félix Oseo. Ángel Santana Aroboy es un hombre de béisbol. Ajá. Nosotros tenemos que aprovechar su presencia. Porque si hay una persona que sabe de esas líderes, es él. Porque es lo que tú quieres. Entonces, hoy Aroboy no está. Pero ustedes saben. Tengo una información. Sí. Tengo una información tuya. Oye, manejate. De que para la pelota invernal, el año que viene, va a trabajar con equipo. Espérate. ¿Es mentira? ¿Eh? ¿Hay negociaciones? Se está hablando, pero yo tengo una paz y una tranquilidad. Yo me estoy divirtiendo bien. Pero espérate. ¿No te hace falta esa calentura de la pelota invernal? A veces sí. Pero a veces como que me divierto más viendo la de lejos. Y diciendo. Ahí. A mí, mira. Ahí voy. Yo le voy a decir algo a ustedes. Yo creo que en los últimos, de los últimos ocho campeonatos, Aroboy ha tenido influencia en equipos que yo no he estado, en dos o tres. Ahí quería llegar contigo. O sea, si nos vamos en campeonatos obtenidos en la pelota dominicana, desde el año 2011-2012, que tú ayudas al escogido, asesoras al escogido, a traer un par de jugadores cubanos. ¿Y luego en el 13 con los de Puerto Rico? En el 2010 a los toros. Con Machete Maldonado. Se lo mandé a Fran Michelli. Fran Michelli me llamó cuando yo estaba en Puerto Rico. Y le mandé a Arroyo, a Sedeño y a Machete Maldonado, el cacho. Claro, Martín. Martín. Y entonces luego, 12-13. Martín me llamó y me dijo. Oye, me estoy quedando en casa del campo. Me cogió un motocoño y me pidió 60 dólares. Porque Martín también va así, muchachos. Y después Martín va para la marina a comer. Cuando le traen la cuenta que lo que comió fue pollo, como tres mil y pico de pesos. Dios, sáqueme de aquí. Yo no lo debo. Se mudó en el pueblo. Sí, porque en eso, cuando eso él no tenía. No, él no tenía. Se mudó en el pueblo. Imagínate. Y más en Machete de un campo de Puerto Rico, aquí, en Casa de Campos. Porque ella, muchachos. Salió huyendo. Tú sabes que después, entonces, del 12-13, como ya tú dijiste, Motorita, Elgele Anderson y ese grupo, campeones con el escogido. En el 14 campeón, tú trabajando en el Lisey. Sí. En el 15, los gigantes del Cibao son campeones también. Tú me corregirás. Mario Santiago, que fue lanzador, el más bajalioso de la final, vino por recomendación de Auro Boy. Sí, fue así. Y Giovanni Soto también. Y Giovanni Soto. Ellos estaban 2 y 0, creo que eran 3 y 0. No, 2 y 0. 2 y 0. Los gigantes 2 a 0. Los gigantes tenían 2 perdidos y 0 ganados. Y Samir fue al negocio mío con René Francisco y me dijo, yo quiero ganar. ¿Qué tengo que hacer para ganar? Yo dije, ¿quiere ganar? Pero, cogí mi teléfono. Tanto, Mario, tanto, viene mañana, ganaron. Fácil. Y ganaron. Y ganaron. Y se fue la temporada, que acá no lo pararon en la final. Y me dieron la gracia. Te digo, este es medio de influencia. Pero aquí hay gente que se han sentado aquí que nunca, ni han sido influyentes para que un equipo gane. Qué vaina. Ni han recomendado a un equipo ganar. ¿Cómo que? Yo tengo 6 anillos. Aquí hay gente que se han sentado que nunca han ganado. Pero, ¿quién? No, 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 no. Pero, tú no mandas mandado. No, no. ¿Tú no mandas mandado? No, efectivamente. Aquí se sentó el señor Peña. Muy buen escado, por cierto. Muy bueno. Ramos Peña. No de los mejores. En este país yo te puedo mencionar a tres mejores que él. Ávila, Epifano y Edito Ledio y Natalí. Está bien. Entonces, yo he ganado. Yo tengo 6 anillos. ¿Cuántos anillos? 6. ¿De quién es ese? De anillos. ¿Tú tienes anillos de quién? Ese de las águilas. Pero tú has ganado con el ICI. ¿Ha ganado con el escogido? Claro, 3 con el ICI. Hello. ¿Y qué es lo que tú quieres decir? ¿Que Ramón no ganó? No, nunca ha ganado. Entonces, él fue gerente de 6 equipos de 7. ¿Qué cosa? No, no, de 6. Si él dijo de 6, porque los delfinos nunca salieron del agua. Bueno, si contamos. Pero los delfinos nunca salieron del agua y nunca tuvieron dueño, pero él fue gerente. Entonces, escúchame. Tiene algún equipo. Entonces, escúchame, Ángel Santana. ¿Cómo tú vas a ser gerente de un equipo que no tiene dueño y que nunca salió del agua? Del listado de entrevistas que tú diste, te faltaba esa que parece que la viste varias veces. No, no, no. ¿Por la viste entera? No, me mandaron un par de tífes. Hello. Oye, vamos a volver para atrás, por favor. Señora, los muestros se dejan tranquilos. Déjalo, déjalo. Espérate. Ahora le reconoció a Ramón, que Ramón es un buen escao. Un gran escao. Oye, a Ramón le han llegado más de 60 peloteros de la Grandes Ligas. Espérate, ahora voy. Es un tolete. Oye, manejate. Es un caballo. Ya, ya, ya. No, por favor. Las cosas en su justa dirección. Va bien, va bien. Vamos a seguir manejando. Vamos a ir más tranquilos. A mí hay que manejarme. Yo digo lo que yo quiera. Así no, ¿para qué estoy aquí? No, pero espérate, Juan. No, déjalo, está muy bien. Déjalo, va bien. Va bien. Tranquilo, sí. Maliá, está el va bien. Sí, lo va muy bien. No, no, tranquilo. Atención. Hello. Vamos, podemos volver un poquito más para atrás. Dale para donde tú quieras. No, estamos aquí. Vamos a acabar con los campeonatos, porque nos paramos ahí. En el 16, ustedes llegan a la final con el 16, pero piden del escogido. Sí, con el 16. ¿Verdad? Es ahí, se queda un poquitito atrás ahí. Sí, sí. En el 17, viene un cambio, que vamos a hablar de eso también. Bueno, nos fuimos para Santiago. Se fueron para Santiago, efectivamente. Vamos a hablar de eso. Del 16 para acá, ¿en cuánto campeonato ha estado ahora hoy? Del 16 para acá. ¿En el 18 con las águilas? Sí. ¿Y en cuál? No, eso. ¿No asesoraron más? A la estrella le dimos asesoramiento cuando ganaron. ¿En el 19? A las águilas estábamos eliminados, sí. ¿En el 19? Sí. Pero espérate, ¿y tú ese año pertenecías a las águilas y asesoraste a la estrella? No, no, no. Ya tú eliminado, te llaman para pedir tu opinión. Eso en la liga, eso es lo demás. Pero acá, aclara. Y tú sugieras pelotero. Claro, no, 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 no. Sí, ya tú estás eliminado. Y tú le puedes recomendar a un gerente, mira, te voy a acoger, te voy a acoger. Ok, eso es normal. Ok. Eso no es tú que estás pirateando. Enrique lo detiene una. Con respecto a... Hubo una temporada que tú estabas con el Licei, el Licei lo eliminaron, y tú te sentaste, me parece, con José Miguel Bonetti. En medio de la final. En medio de la final. En medio de la final. A los liceitas no les gustó eso. No, el Licei me había abotado. Lo que pasa es que tú no recuerdas que ese fue el año de Di Trinol. Tienes que hacer memoria y dale para atrás. Ah, cuando Trinol fue. Ese es el año que recuerdo yo que Trinol lo firmaron por encima mí de Fernan, y nos lo metieron ahí con el agua de coco. O sea, ustedes no querían a Di Trinol. No, Di Trinol, ya. Cuando tú vienes a votar con 80 años, ya está bueno. Oye, esta es la liga de reciclaje. Aquí es lo mismo, lo mismo. Mira, aquí. ¿Cómo así? De reciclaje. Aquí te votan dos veces y te firman otro, crees que tú vas a ganar, y tú no has de ganar. Y los dirigentes los reciclan mucho más. ¿Todos? ¿Quién? ¿Todos? Pero parece tanto. Oye, aquí hay tipos preparados. Mira, los Carlos Febles. Un sin número de coques que están colchando por ahí. ¿Y a qué reciclaje? A Deyaosa, que lo trajeron en el 98 o el 99. Y el escogido lo trajo el año... ¿El año pasado? No, el antepasado. El antepasado. Después que Letrella lo votó. ¿Es verdad? Sí, después que Elisei lo votó también. Es real. Dintrino lo votó, lo votan de Elisei, lo traje Letrella, lo votó. No, y lo votaron primero del escogido. Y después volvió con Letrella y dijo, pero Dios mío. Entonces, el tema tuyo es... De reciclaje. El tema tuyo es sentarte... Mira, Pedro López, Pedro López te pasa en el reciclaje también. Lo votan los gigantes, lo vota Elisei, ahora está con el escogido. Eso es reciclaje. Hermano, si usted no ganó con el equipo que está supuesto ganado, siga su camino. ¿Y por qué eso, entonces? Porque es una liga de reciclaje. ¿Y no creen en el talento dominicano? Digo, pero tú te pones a mirar y son unos cuantos gerentes que hacen eso. Pero después... Aquí hay gerentes que dicen, no, yo no lo quiero y... Y se paran en dos patas. Tú me dices a mí, yo sé que Moisés Lowe no iba a traer a Dejao. No lo iba a traer. Justo que mandó a José Miguel Bonetti, entonces ahí el escogido, que son amigos tuyos. No, no, pero José Miguel es el dueño. Aquí hay gerentes que no son los que nombran al dirigente. Yo no estoy diciendo que me lo mencione, yo te estoy preguntando si sí o no. Te vas, te vas. Yo no sé arroyo, yo no he trabajado en gerencia. Y no te acabo de decir que a mí a Fernando nombraron a Dintrino, siendo nosotros yo gerente de operaciones y Fernando... O sea, la presidencia de Elisei le puso a Dintrino. Sí, alguien ahí vino. Tú tuviste que tomar de tu tacita y cógelo suave. No, aquí ya, tú sabes que yo no mando mandado. Yo de una vez lo hice. Incluso a mí me votan cuando eso, porque yo dije, cometieron el peor error de Trinor. Y ahora hay que seguirlo aceptando, pero voten a alguien, votenme a mí. Ahí es que yo digo así, como... ¿Qué está hablando este tipo? A los tres días votan a Trinor, que yo le voy a sugerir, votan al pichincón y me votan a mí. Ajá. Sí, porque sí. Ahí me fui, que ahí es que tú dices. Y cruzate para asesorar. El tío me llamó, Aro, Aro, no diga nada, ven para acá. Y ya más no meto los programas y yo a nadie le cogí la época, porque yo sabía que era para el morbo, tú sabes. Claro, hay un historial, y Vian lo mencionaba hace un tiempo, de Aro Boy con los cubanos. Pero la gente no sabe historias de tipo muy productivo aquí. Por ejemplo, Yunieski Maya debe de ser, en los últimos 15 años, el mejor cubano que ha venido aquí a República Dominicana. No por nombre, por productividad. La verdad. ¿Maya es tuyo? Sí. ¿Cómo es la historia con Maya? Se la haga. Cuando Maya estaba buscando filmas, Maya viene aquí al país. Y Contreras me está visitando en ese entonces. Osariel. Ustedes son panas. Te estoy hablando como en el 2007, fue eso. Sí, claro, Osariel es mi hermano. Y Maya se me ha cocinado en un restaurante. Y me dice Contreras, aquí está Maya, espérate, que Maya es el que me cargaba el bulto. ¿Él hizo esa historia? ¿Él la hizo con nosotros? Cuando, ahí está Maya, qué lío. Maya firmó como por nueve millones, yo estoy en Puerto Rico. Maya, con Puerto Rico y con el escogido, lo traemos con el escogido. ¿Lanzador del año aquí con el escogido? ¿En el 2010? Entonces, sí, lanzador del año. Entonces, ahora viene el otro caso. Ya yo estoy en el ISEI. Yo agarro y arranco de aquí me voy para Siracu. Le digo a Manny, déjame coger para Siracu. Yo voy a firmar Maya. ¿En Siracu se estaba la triple A de Washington? Sí, dice Manny. Yo sé que vamos a gastar ese pasaje, pero dale, lo voy a firmar. Cojo para allá, en Chercha, con Maya, todo. De ahí cogemos para el Niágara. Niágara, Fosso. La Cataluña del Niágara. Sí. Digo, cuando le digo Maya, yo vine a firmarte para el ISEI. ¿Cómo has sido? Mira, esto es lo que hay. Yo no vine a discutir contigo. Ahí es esto, me da el contrato ahí. Y le pongo yo con mi puño y letra. Este contrato es garantizado por tres meses. Está firmado. Aguanta todo. Dice, ya le dame firmar la vaina esa. Y el escogido no lo protegió. Espérate. Pero eso fue, te estoy hablando, en el 2013. Un par de años después, porque ya acuérdate que él estaba en Gran Relija. No le ha tirado más miedo. El escogido no lo protegió, exacto. No, no, porque la protección... Un año. Ok. Y después de diciembre se cae. Ok. Esa es otra cosa. Me llevo a Maya. José Miguel no le gustó eso. Pero ya ahora. Maya viene y ganamos el campeonato. 13-14. 13-14. Sí, al escogido le gana. Maya se leccionó y fue. Sí, operación. 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 Después estábamos en Estados Unidos con Anahá y fue operación. Ahora estábamos con el Águila. Y te lo llevaste para allá, ¿cómo? Ahora le digo yo a la Zayla, eh, Manny, hay que firmar Maya. Maya es demasiado liceísta. Va a ser difícil. Digo, me voy para Miami. Le caí en la casa. Estoy historiano, mi hombre. Estoy historiándolo. Él dice, ¿cuánto? Yo creo aquí. Sí. Lo estoy historiándolo. Y digo, va a ser difícil. Digo, Maya, yo como que te veo vestido de amarillo. Dice él. Y a Zayla, no, tú sabes hacer que la familia que le hice. Digo, a Zayla, te estoy viendo vestido de pollito. Tú verás. Y cuando en una estábamos ahí entrego. Digo, Maya, mira, yo vine a esto. Fue pan. Contrato. Ay, mi madre, no me hagas eso. Y llama a la gorda, la mujer. Gorda, mira. Maya, tú no me puedes firmar porque la gordera se metía de azul enferma. Digo, qué joder, me vas a dañar. Digo, pero está cogido. Digo, Maya, tú vienes de una operación. Me dice, Junior Novoa me llamó y lo que me habló fue de Paralela. Digo, ay, Paralela. Digo, ven. Este contrato es garantizado por toda la temporada. Así mismo se lo puse. Me digo, ¿cómo? Ven. Firmó. Y me dice, no diga nada. Porque Junior viene para acá mañana. Sí, porque le dice, mando personal para allá. Y yo no quiero, ya, como ellos van a venir a hablar conmigo, pero no digan nada. A mí que no digan nada. Yo le dije, no está bien. Cuando le mando yo la foto a Manny, firmando el contrato, y con Maya, y con el contrato, yo tengo eso por ahí. Dice, Manny, mentira. Digo, yo está cogido. O sea, que esa gestión la hiciste tú. Pues son de las cosas que la gente no maneja. Está cogido. Cuando Maya llama a la hermana que vive aquí en la capital, le dice, oye, firme con la guirada, grito, la hermana. Ay, ¿qué tú dices? Porque Kevin, el hijo más grande de Maya, estaba aquí con el Izey, en la liguita. Ajá. ¿Qué líos se le armaba a Maya? Ahora le tiro yo a Enriquito y le digo, Enriquito. Dispara esto. Tira esto. Cuando Enriquito tiró eso, eso fue viral. Una revolución. Oye. Pero oye lo que, oye lo que Arroyo está diciendo. Maya en el 10, no terminó con el escogido, porque Maya tenía un nivel ya. Sí. Se fue. En el 14, Maya va al Izey, por Arroyo, y el Izey es campeón, y Maya es clave. Claro. Claro. Y luego va Las Águilas, y con Las Águilas hay clave en el campeonato también. Dos campeonatos ha estado Yonecki con Las Águilas. Esas son historias que la gente no maneja, y mira, cogiendo vuelos. Sí, porque la gente te tiene a ti como un bufón. Pero, sí. Como un bufón de la pelota, como que no, que el bocón, que habla, que tú no te lo pones. Hay acciones claves en el proceso. Hay una que tú no has mencionado. ¿Cuándo? Y la menciono. Sí, menciónala. Pablo Osuna llega al escogido. Estándolo hoy con el Izey. El Izey eliminado. El año del préstamo. Y tú... No, el Izey no estaba eliminado. No estaba eliminado, no, no, no. Pero ustedes no tenían plan con Osuna. Ustedes firmaron Osuna de la Estrella. Y el manager era Rafi, la Andetoy, y no lo estaba jugando. Y me pidieron, alguien me pidió que votara a Osuna y a César Valdés. Y yo agarré, yo vi lo que César dijo aquí en el programa. Y César sabe cómo fueron las cosas. Yo agarré, fui al escogido y le dije, le tengo todo por usted. Regalado. Prestados. Sí. A César Valdés se lo estoy regalando. Ganaba 200, creo que eran 240 mil pesos en ese momento. Y la presión que me hicieron fue, o tú lo votas o tú le pagas. ¿Qué tú vas a hacer siendo tu gerente de operaciones? Votalo. Pero para mí es más fácil. Cuando yo veo el ser humano que César Valdés, yo tratar de cambiarlo y no... Porque cuando te votan, ya lo que te van a dar en otro lado, tú sabes, cuando te cambian, te vas a seguir pagando lo que tú ganas. Yo agarré a César Valdés y le digo, mira, me mandaron a votar. No te quiero votar, porque yo creo que la esposa estaba embarazada. Sí, estaba embarazada, sí. Mira lo que vamos a hacer. Ya me mandaba a Alberto Méndez y le habían quitado la visa. A Ricky Peña también, y él no va a Puerto Rico. Yo le digo, dije, tú vas de vacaciones, pero no, no, yo no hablo mentiras. Yo no, pero está tan cancelado. Fue verdad lo que él dijo. Y yo le dije, mira lo que vamos a hacer. Tú vas a ir para Puerto Rico, pero te vas a ir por Miami. Y lo mandé por Miami, le di al equipo, mándenlo por Miami. Y al año siguiente, le di permiso para ir para Venezuela. A César. A César, que ya ganó como cuatro juegos, no perdió, y por ahí María se fue. Y después volvió aquí a la Liga Dominicana y se hace el pichón que ya conocemos. Pero los Osuna, que inmediatamente llega el escogido, resuelve y fue campeón con el escogido. O sea, esa gestión viene a partir de que tú le llevas a César Valdés y a Osuna, y el escogido prefirió quedarse con Pablo Osuna. Y ganaron el campeonato. Y él fue clave. Pero Osuna se fue por tres días para Chicago y el equipo perdió los juegos. Literalmente. El equipo, oye, yo te digo la verdad, mi pelotero favorito de la Liga de Invierno, de todos los tiempos, es Pablo Osuna. El tipo te jugaba duro. Osuna y Esteban Germán, de los jugadores que yo he visto en esta Liga, han sido para mí los dos aún más difíciles. Sí, te han entregado. Porque te escogían una base por bolas de ropa, eran un lío esos tíos. Yo tengo una anécdota ese año con Pablo Osuna. Cuando él se va a Chicago, el escogido empieza a perder los juegos ahí. Sí. Y esa final fue la final, esa fue la del 13. ¿12-13? 12-12. 11-12, esa fue la Dandy Ders. Nueve juegos. Exacto. El escogido le estaba ganando a las Águilas 3-0. Y las Águilas le empatan a la Serie A-3. Pablo Osuna se va a Chicago, porque en Chicago, en los White Sox, hicieron una junta del campeonato del 2006. Cuando Pablo Osuna llega al país, el fanfe, ¿qué es así? Y está en el terreno de juego. Pero es que cuando tú vas para ahí, para esos fanfe... Te dan dinero. Te dan dinero, claro. Pero... Eso fue 2005. Sí, 2005. Yo incluso en ese momento le dije a José Miguel, pero viejo, es que si tú hablas conmigo, yo no dejo que él se vaya, porque yo lo que te voy a decir es, pero dale 10 mil dólares eso que le van a dar en el fanfe y ya termine de ganar. Porque aquí, oye, aquí hay una ventaja. ¿Cuál? Aquí los ricos, cuando ganan campeonato, yo no le da... Tú puedes perder 200 millones, 100 millones, pero si ganaste el campeonato, tú estás feliz. Ahora, cuando pierden, hay que volar la cabeza, hay que... Es un lío. Cuando Pablo Osuna llega... Oye, cuando Pablo Osuna llega al país, la prensa, en el terreno, todo el mundo arriba de Pablo Osuna. Y Pablo Osuna dice el mismo, ah, pues yo soy arribón ahora. ¿Y qué fue? Y le preguntan y le dicen, Pablo, ¿tú vas a entrenar hasta allá? Nada. ¿Hiciste swing? Nada. Pero vamos a meter mano hoy. Y ese día, adiós para elegir. En el noveno juego... Y un giro entre primera y segunda. Exacto. Y anotó un par de carreras. Claro. Él fue clave. Totalmente clave. Y fue a la serie del Caribe, hizo el equipo de todos entre ellos. Una fue a dos series del Caribe. Una, me entremeto yo con el escogido, y le digo a José Miguel y a Moisés, es fulano, es Pablo Osuna, y odiando y odiando, vamos a llevarnos al chico a la playa. Fue segunda base de tarde. Ah, tú deberías hacer el trabajo y traes a Pablo Osuna aquí para hacer un podcast. No, no, él viene. Es una buena historia de vida. Sí, no, Osuna tiene mucha... Yo le congelo a sonoditas y sí, él va a venir. Muchacho de la playa. El chico de la playa. Eso se lo puso Johnny Trujillo a Pablo Osuna. Osuna es de los tipos más prósperos, que no hicieron ese dinero en Granel. Osuna está cómodo. ¿Le va bien ahora? Osuna, pero Osuna me dio boca chica de Osuna. Osuna, yo fui a estudiar a la casa de él con Contreras. Ese edificio de Osuna, ese gimnasio de Osuna. Oye, Osuna... Ah, pero qué bueno. Osuna, Osuna. Eh... Arobo y Santana. Van 30 minutos y pico. Está rápido. Y la verdad es que te hemos tratado bien. O sea, fíjense que hasta el momento aquí hemos estado... O sea, nada más me tuve que poner... No, que tú viniste asustado. La capota. Yo vine asustado. No, pero yo te había... Yo lo reconozco. ¿Este vino asustado? No, yo lo reconozco. Yo vine asustado porque él es... Es que él es mío. No, yo siento que tengo una buena relación con Arobo y lo quiero proteger, pero no me puedo quedar tranquilo. No puedo, tengo que confesarlo. Ah, pero lo protegió media hora. No me informa. Por supuesto. Claro. Tú ahorita dijiste algo que me llamó la atención. Sí. De que aquí a los gerentes en ocasiones no le quieren decir a los peloteros, bótalo. No quieren botar a los peloteros y tampoco le bajan el sueldo ni nada. Y que eso... ¿Por qué pasa? O sea, aquí hay gerentes que tienen miedo de... Esa pregunta la mandó Ería Almonte. No. Ería Almonte, escribía. No, porque tú dijiste ahorita que aquí hay gente que le tiene miedo a los peloteros. Tú lo sabes que es verdad. Pero es como que le tienen miedo. Es que yo no entiendo el término miedo. Por eso lo dijo él ahorita. Ustedes lo saben. ¿Cómo así? Que si yo te tengo que botar... Lo dijiste cuando mencionaste que tuviste que botar a Félix José. Sí, yo lo boté. Siendo líder de horror. Ahí va otra vez. Aguanta. ¿A ti te gusta ese cara? Ay, ay, ay. ¡Lo ha dicho cuatro veces! Félix Moya, mi hermano. Sí, pero cuatro veces. Díselo a cara. Espónchalo, por favor. Félix Moya, mío, con papeles. Pero te boté. Tocó cuando toca, toca. Ok, oye una cosa. Ahorita no me coge el teléfono. Espérate, espérate. Aquí hay gente... Digo, ¿qué le dicen? Tú eres mi hermano, pero te boté. Cuando toca, toca. Oye una cosa, oye una cosa. Aquí hay gente que sí, que le tienen miedo, que no entran a Clujau. Aquí hay tipos que no quieren bregar con los peloteros y están, mantenerse en la oficina. Tú trabajas en la Federación de Peloteros. Tú eres de los jefes de ahí. Ok. ¿Y tú sabes? Entonces, conténtate. Él sabe, pero yo no sé. Dime a mí, conténtame a mí. Pero usted está junto. No, porque yo no trabajo con él ahí. Yo no sé. Dime a mí. Conténtate. Oye. O responde tú. No, pero yo no sé. Si él me la hace, ok. Ok. Te voy a hacer la pregunta. ¿Tú sabes lo que hay? ¿Tú sabes qué pasa? Oye, escúchalo. Él sabe. Yo no sé. Ni el millar de gente que no va a ver, no sabe. Oye, a mí, a mi aro voy. Que tú no sabes y que tú no vas a ver. Ok. La gente que nos está viendo no sabe. No. Conténtale. Hello. Bueno, tú, una pregunta sencilla. Tú viste que disparaste ahorita. Eso no es secreto. No, pero yo lo digo claro. ¿Aquí hay gente con miedo? Sí, muchísimo. Claro. Ajá. Y hay que mencionarnos. Pero como muchísimos. Pero hay seis equipos. Como muchísimos. Sí. Bueno. O gente que han ido y que han venido. Son títeres. Hay que son títeres. Hay que son muchachos más. ¿Ustedes se acuerdan que yo le dije a los otros días que había unos cuantos vestidiles? Y unos cuantos se guillaron, pero son vestidiles. Bueno, le preguntamos a Feli el otro día. Que le dijimos que si en esta liga había vestidiles. Que dice, ahora voy. Eso. Y él dijo que si tú estás diciendo eso. Es porque tú eres parte de la batida. De la batida. Él tiene razón. Ok. Yo no te digo que no. Todos comenzamos siendo vestidiles. Lo grande es que ahora. En antes el ser un vestidile no era nada. Ahora vestidiles es que se ofenden. Esa palabra. ¿Cómo así? Oye. Que se ofenden, pero no dejan de ser vestidiles como quieran, muchachos mandados. Esa palabra es muy tuya. Ajá. Ese término, vestidiles. ¿Qué es lo que quiere decir eso en la pelota? Muchachos mandados. Veme allí. ¿Y tú no quisieras ver el vestidile de Manny Acta? Yo. No, Manny. Yo somos amigos y yo soy un profesional. Yo cuando tengo que enfrentar a Manny y decirle, tú te has equivocado. Esto es así, así, así. ¿Y aquí hay gente que no hace eso? ¿Aquí? Tú estás loco, pero aquí hay gente que lo que son, yes men. ¿Qué es lo que son? Yes men. Toque sí. Sí, 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 sí. No te enfrentas ni por, oye, no te enfrentas por nada en el mundo. Ok. Pero, pero gerentes. ¿Hay así? ¿Aquí? Sí, aquí. Pero, ajá. De los presidentes de equipo, tú quieres decir entonces. ¿Eh? De los presidentes de equipo. Claro. Oye, y de cualquier títer, de cualquier directivo que viene y te dice, yo creo que esto está, sí, 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 sí. Vamos a trabajar en eso. Perdón, perdón. Hay una camada, el béisbol, tú entraste al béisbol hace muchos años. No había forma en los ochenta y en los noventa que un gerente muy difícil tuviera menos de cuarenta años. Eso era prácticamente imposible. Déjame terminar para ver dónde voy. Hace unos años ya hay una era donde hay una gran cantidad de gerentes que tienen muy corta edad. ¿A ti qué opinión te merecen esos muchachos que ahora tienen, por el béisbol que es nuevo, tienen oportunidades? Bueno, yo entré, yo fui gerente joven con treinta y cuatro años. Ok, mira. Yo fui de los primeros jovencitos que entró. Jovencitos con teta atrás, ¿verdad? No, no, no. Era don Miguel Férez. ¿Pero tú eras Betty Dill en ese momento por joven o tú eras? Betty Dill también. Claro. ¿No fuiste? ¿No fuiste? Claro, porque es lo que yo digo es aquí y ya. ¿Por qué? Pero la, ok. ¿Pero tú estás rica de lo que decís que en tu momento tú fuiste a Betty Dill? Claro, pero yo lo admito. Con treinta y cuatro años. Oye. Por ahora con cincuenta y dos. Yo tuve que votar pelotero, que me decían, hay que votarlo. ¿Y tú hubieras ejecutado? Ajá. Y voy a poner mi trabajo en juego. Yo de gerentico nuevo, con la fiebre. Y así hay muchos todavía ahora mismo. ¿Qué? Respóndeme. Ahora mismo actuales. Respóndeme, ¿qué opinión te merece la camada de jóvenes que hay hoy gerenciando? Porque hay muchos. Jesús Mejía, a mí me encanta Jesús Mejía. Jesús ha sido en dos años subcampeón y campeón. Y yo, Jesús y yo tenemos buena relación. Y yo lo felicité. Y también cuando tomaron la decisión por Jesús Mejía, yo le escribí a Samir y le dije, creo que ha hecho la mejor decisión del nombramiento de Jesús. A Jesús incluso para los gigantes, una vez que él está ahí, él lo sabe. René Francisco necesitaba un asistente. Y le dije, el hombre tuyo, para dejarlo como gerente. Y le dije, Jesús Mejía. Y Jesús se acababa de ir del escogido para los toros. Y llamé a Jesús. Y Jesús es tan inteligente porque Jesús nunca tuvo prisa. Como unos gallitos que hay por ahí que ustedes conocen. De la fiebre. Que meten los pies y la tijera. Ajá, ¿eso pasa a quién? ¿Quién? Pero aquí hay unos traicioneros. ¿Aquí? Aquí hay unos gerenticos que traicionan hasta a su mamá y su papá, nada más por ser gerente. ¿Aquí? Ay, no me hagas mencionar el nombre, que yo lo geló. A los buenos mandados. Él sabe quién es. Él sabe quién es. Vamos a ver algo en específico que usted está refiriendo. ¿O trabajo contigo? Sí, claro. ¿En par de equipo? No secreto a vos. Oye. No lo provoque. No me provoque. Que creo que a mí lo tuyo. Como si un títere, está de títere por ahí. Ahora le pusieron otro jefe. Espérate. Le quitaron uno que tenía y le pusieron otro. Continúa. No voy a mencionar el nombre. Ese sí la va a poner pito. Ese sí. No, no. ¿Es el que yo creo? No, lo mencionó el nombre. Yo no he mencionado el nombre. Ah, ok. Sí, lo menciona. No, pero conmigo han trabajado muchísima gente. Yo he hecho mucho gerentico aquí. ¿Qué baila? ¿Y por qué que tú lo dices así de manera peyorativa? No, no, no. Digo gerentico porque no han pasado de ser gerenticos. Gerente cuando ganan, gerente Jesús. No sé, los otros que han perdido son gerenticos. No, porque tú puedes ganar con algo que uno te deja y tú seguir la ruta y tú ganas y después tú sentiste que ganaste. Ahora, ganas después cuando el equipo ya, uh, hello. No, papá. Oye, yo lo que más he hecho es, mira, gané difícil. Ay, por favor. La pelota de invierno al sí. Es difícil. Muy difícil. Aquí hay gente que tienen 20 años y nunca han ganado. Ya tú dijiste un horesta que nunca ganó. Ya, está bien. No, no, que hay mucho. Yo no digo, no. ¿Cuántos campeonatos tiraron hoy? Sí, hello. Dice él que tiene seis. Coño, ¿cuáles son esos seis? Yo tengo dos con él escogidos, tres con él y seis, uno con la seis. ¿Cuántos tú me quieres poner? Dime si me lo quieres quitar también. Sí, okay. ¿Sabe qué lo veo yo creo? Por ejemplo, él dice, no, porque Jesús me cae bien. O sea, que tú lo defiendes a lo que te cae bien. No, no, no. Jesús es tremendo gerente y lo ha demostrado. Jesús hace los cambios. Yo lo felicito que haga Jesús un cambio. Oye, te quedaste en Jesús. No ha mencionado más. No, no, pero... Ha sido agresivo Jesús. En sus dos agresiones ha sido muy agresivo. Yo también. Raymond Abreu. Sí, de hecho. Ya, para. Son seis equipos, viamos. Para, Ricardo. Manejate, manejate. Son seis equipos. Espérate, aguanta. Gerente duro en esta pelota de los últimos 15 años. Misióname tres. Tres, duro. Para, pero yo... Manny Atan. Sí. No, no, Manny lo cuenta. ¿Por qué me cuenta? No, Manny es de él. Espérate, no, no. No, no, pero los últimos 15 años. Dale, entonces. Pero, verdad, Manny tiene dos campeonatos con los dos equipos grandes. Te digo que no cuenta, porque... Y para uno de los equipos... Y para uno de las rachas de diez años de tener a las águilas. Sí, pero, espera. Manny... Y una de cinco, de seis. ¿Tú ves por qué no cuenta? Porque hay una opinión influenciada. Está bien, pero está justificada. No, no influenciada, pero ajá. Manny cuenta para mí, pero para el orden de él no debe de... Ah, pero ahora yo voy a decir lo que tú quieras que yo diga. ¿Qué tú quieras? Entonces no me preguntes. Pobre amigo tuyo, disto lo amigo tuyo. No, no, no. Todo lo que tú dices son amigos tuyos. ¿Tú hablo no mentiras? No, 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 todo lo de mentira. Hello, ¿tú hablo no mentiras? No, no, no. Dale, dale. Ahí lleva bien, ahí lleva bien. Moisés a los B1. Sí, claro. Ok. Está bien, vamos a quitar Manny. Todo lo menciona, pero yo voy a poner a Manny. Ferla Ravello, por ejemplo, entra en la lista. Ferla han cambiado en múltiples ocasiones. Pero tú estás hablando de los últimos 15 años. Ok. En la nación, en el 2007, un campeonato en el 9. Es verdad. Efectivamente. Tienes razón. ¿Tú estás en lo tuyo? Si, la década de Manny... Oye, del 95 para acá yo te puedo decir quién han sido y quién no. Dime el 95 para acá. ¿Del 95 para acá? Los gerentes. No, pero no todos los gerentes. Gerentes duros para ti. Gerentes duros. Chilote. Es verdad. Chilote no fue. Sí, muy duro. ¿Y Ferla tiene que estar? Sí, Ferla está. 99, 2002, 2004 y 2006. Y 2009. Cinco campeonatos tiene Ferla. Ferla está. Sí, claro. No, Ferla no tuvo en el 99. No, el 99 fue. Después del 2002. Exacto. 2002 para adelante. Sí, 2002. Tulilazo para adelante. Ferla ganó cuatro. 2006 y 2009. Exactamente. Ferla ganó cuatro. Moisaló ganó cuatro. Sí, cuatro ganó Moisaló. Sí. ¿Y Chilote? Esos tres. Y Chilote, sí. Ok. No te voy a preguntar la inversa, pero está bien. ¿Eh? ¿Y Manny Acta? Pero tú dijiste que tú... No, yo lo puedo mencionar. No, sí. Yo también. No, sí. Pero usted me va a preguntar. Usted me va a preguntar. Sí, lo estoy condicionando. ¿Quién quiere que yo diga lo que usted quiere decir? Está bien, está bien. Ay, mi madre. ¿Qué Dios, mamá? ¿Qué? ¿Cuántas chaquetas aquí? ¿Cómo que son Liceitas? Ay, ¿y por qué escuchas que está en Licea aquí? Es verdad. Licea. Por todo el Licea. Pero óyeme una cosa, óyeme una cosa. Tú fuiste gerente con las estrellas. Fuiste parte del equipo del Licea. Dice que tiene dos campeonatos con el escogido. Dice que tiene un campeonato con los gigantes. Trabajaste para la SAI. No, no, con el escogido. No, que él le asesoró un campeonato. Yo te dije que he influenciado con algunos equipos. ¿Cuántos anillos tú tienes, de verdad? Seis. ¿Anillos, anillos que tú tienes así? No, pues no. Yo tengo ese anillo. Déjame ver el anillito ese. ¿Cómo anillito? Soy de las águilas. Ah, no, porque es de las águilas. ¿De qué año fue ese? ¿El último campeonato? El 18. Ah, no, el penúltimo. No, pero anillos duros. La primera vez que las águilas dieron anillos, por cierto, fue ese año. Sí. A Manny lo maltrataron en Santiago. No, no creo. Manny llega el primer año. Y van a la final. Segundo año, campeonato. El tercer año... Paréntesis, no cualquier campeonato. No, 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 un supercampeonato. Luego de una sequía de 10 años. De 10 años. Pero cuando llega el tercer y último año de contrato de Manny, como que se vio un meneo, incluso vino un problema tuyo, personal con las águilas, como empleado y como empleador el equipo de las águilas ibaeñas. No, Aroboi demandó a las águilas. Sí, claro. ¿Y qué fue lo que pasó ahí, Aroboi? No estaban pagando lo que estaban supuestos las... ¿Las prestaciones? Las TCS. No me daban seguros. Yo viajano, tú sabes, hello. ¿Y eso se acordó y se puso todo bien? No, no, Aroboi y yo estamos bien. ¿Está sano, Aroboi y Santana, económicamente hablando? Bueno, yo tengo mi empresa, que está generando dinero. ¿Constituida y todo? Vivo un mandor en la playa, vivo aquí. Espérate, 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 espérate. En la Nacaona. Aguanta. Déjalo tu bolo. ¿A qué tú le llamas enfermo? Déjalo, déjalo. Y estoy en salud, gracias a Dios. Yo creo que estoy bien. Eso es lo más importante. Y he hecho la cosa por la regla. Yo, por la regla, hello. Por excusa, ¿cómo es que tú tienes apartamento en la playa? ¿Qué va a gastar tanto dinero en equipo como gerente? ¿Cómo es que tú tienes apartamento en la Nacaona? ¿Y quién te ha dicho a ti que un gerente aquí le da para vivir? Eso da para comer, viejo. Ajá. Aquí lo que gana un gerente es para comer. ¿Qué le da? Pero tú se ha ganado buenos porcentajes de firma de pelotero de Gran de Liga. Ah, hello, hello. Por ejemplo. Ahí es que están los manotazos. Aroboi y Aroboi atados con típicos ganados millones de dólares. Hello. ¿Cuánto? Hello. ¿Un millón de dólares? Pero bueno, yo lo tenía firmado con Tensa por siete millones. Cuando apareció con el año. Tuve que coger 4.5, hello. Le bajaron. Ahí tú te ganaste. ¿Qué porcentaje? Hello. ¿Un 25 por ciento? De cuatro millones tiene el número. Ah, por ver. Y todos los otros manotazos que yo he dado. ¿Tú te crees que era? Porque tú, o sea, para que la gente entienda. Aroboi ha sido agente de peloteros. Ahorita dijiste que te firmaron a Siri. Sí, tengo un programa también. ¿Y tiene un programa también de pelota? En Guayacán. Sí, yo ahora mismo tengo un pelotero que me lo están chequeando. Hello. Pues tú, ¿tú tienes apartamento en la playa, playa? ¿O es tres calles ante la playa? O sea, de tu balcón se ve el mar. Primera línea. Ah, pues tú lo que quieres que te imprime. Primera línea de playa. Sí, Aroboi. Aroboi en la pandemia ha sido un live famoso y se veía a la playa. ¿Ah, sí? Míralo ahí. Ese es el apartamento de Aroboi. Sí, usted te está brechando, Aroboi. Oye, además Aroboi es empresario, tiene un negocio de cigarros y es un restaurante. ¿Puedo mencionar los cigarros, Guloja? Por supuesto, por supuesto. Yo lo he fumado. Tú me regalaste un paro una vez y lo fumé. Bueno, cigarros. Yo te traigo una caja por ahí. Ah. Sí, tiene que. Bueno, Guloja, bueno. Y... A mí no se me ofreció Genesis. Y tiene tu tienda. No, pero yo te voy a dar. Pero claro. Hay algo. Tú eres Genesis. Claro, Biosophy. Ese es el que me gusta. Ese es el otro. Ese es el... Ese es el que le mandamos a Cano. A Cano, exactamente. Cano dijo que vivía eso y se lo mandamos. Una cosa. Cano bebe. Se bebe su traguito, al parecer. Temporada muerta, ya sé. El Macorizano, igual que tú, ayúdalo. No, no, pero yo sé que Cano no ha dicho que... No, no, no. No, no, el bebedor no. Tú has trabajado en una serie de equipos, lo más importante del país. Lice y Águila, escogido. Siendo sincero, ¿en cuál ha sido el equipo donde tú mejor te has sentido? Ay. Uy. Uy. Hello. Hello. ¿Cuál ha sido el más? ¿Es verdad? Depende, depende. Dime lo que tú quieras. Yo me sentí cómodo. Y en la Saira me sentí como en familia. Ok. Sí. En esos dos. Sí. Y si tienes que elegir uno de los dos, que tú trabajaste más tranquilo, que las cosas fluyeron más tranquilas, no quiere decir que el otro sea malo, sino que... De eso hay, de eso hay, de eso hay. No, porque ahí también, es que yo no quiero chismear, hermano. No, pero chismea, ¿por qué? No, no quiero chismear. No, no, no. No, pero chismea. No, no tiene eso, porque la verdad es... Él siempre dice que no va a decir, pero dice. No, yo no quiero decir nada, porque es que yo quiero... Es que tú eres... No, es que yo le causo presión. No, la presión. Yo le causo presión a tu viejo. Aclaro otra vez. Felimoya y tú que son... Hermano. Pero... Lobote. Ok, sigue viendo. Lobote. Yo lo que pasa, a mí me llamó una serie de personas que vieron que tú venías para acá. Y gente que te quiere, gente que te tiene miedo. Gente que... Le tiene miedo. Le tiene miedo porque sabe que dispara, que tira su fuetazo, entonces... Oye, que conoce interioridad. Oye, ahorita me menciona uno, después viene y dice que uno no es esto, que uno no es lo otro. Entonces, me he querido manejar, tú sabes. Sí. Pero no puedo quedarme callado tampoco. No, yo sé, tú siempre dices que no va a decir, pero dice. No, pero hay un equipo donde... ¿A qué equipo donde hay racismo? Una vez tú sabes, yo hablé de eso. Ah, ok. 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 Sí, o sea que sí hay. O hubo en algún momento. Hubo en algún momento. Donde decían a ti que tú eras un gorila. Pero tú lo sabes, tú me estás preguntando lo que tú sabes. Ok. Yo no sé. No, para que la gente sepa. Tú di que no sabías. No, la gente que no va a ver a lo voy. Yo sí. ¿Tú sabes por qué? Te decían a ti, en los pasillos. Claro. Porque aquí hubo una... Y yo me lo gozo porque es que... No, pero eso no está bien. No, pero yo me lo gozo. Que tú te lo goces una cosa y que te viene otra. Oye, yo me lo gozo, hermano. Porque es que eso me va a quitar un pedazo. Oye, yo soy feliz. Aquí ESPN Dominicana hizo un artículo de eso. Yo vine a este mundo. Yo soy feliz yo. Hizo un artículo de eso. Aquí ESPN Dominicana hizo un artículo de eso. Y no citó nombres, pero sí dejaron entrever que en algún momento en ese equipo se manejaban ciertas cosas detrás de... Y de cuál equipo sale Aroboy donde fue el mayor choque, como que con un odismo, un directo... Un pleito feo. Un pleito feo. Te digo la verdad, yo no salí con pleito feo de ningún equipo. Tú no. No. ¿Pero tú demandaste a la Ságuila Aroboy? Sí, no, pero ya fue. Un tema laboral. Un tema laboral. Legal. Legal. ¿Verdad? Ok. ¿Estaban ahí? Ok. O sea, ¿tú trabajarías con la Ságuila si se da la oportunidad otra vez? Es verdad que ustedes le hicieron una propuesta económica para que ustedes dijeran que no. Es como cuando yo sé que yo valgo 10 mil pesos y... Es que tú firmas un contrato por tres años. Cuando se ven, ya está en ti, ¿seguí o no seguí? No, yo no le doy a hacer contrato. Y tú te sientes incómodo, tú no vas a seguir. Tú sabes que yo te he hablado, tú sabes que yo no te lo doy a hacer contrato. Sí, tú sabes que tú estás hablando. Ok. Y eso pasó lo que pasó y renunciamos y nos fuimos. Y se fueron. Y ganamos. ¿Verdad? Y ya. Ah, pues eso fue del Licei. Fue el Licei. Para las Águilas. Porque con las Águilas hubo un tema de contrato también. Inclusive se filtró un audio cuando el presidente era Valdes Ruso, donde había una negociación, eso es normal, entre Maniacte y la presidencia. Ah, sí, verdad. Y no se pusieron de acuerdo ahí. Eso se hizo público también. No, no sé, efectivamente. ¿Y quién filtró ese audio? No recuerdo, fue como una junta directiva, qué sé yo. Pero... ¿Tú sabes, Jorge, quién filtró ese audio? No, de verdad que no. No sé. Dime tú. No, yo no sé. ¿Tú cómo que sabes? Tú mismo sé. Tú has tenido una situación en la cual, como ejecutivo de béisbol, ojo con esto, como ejecutivo de béisbol, has tenido que sortear, que tú has dicho, oye, voy a tener que hablar con este pelotero, voy a tener que hablar con este dirigente, o nos está afectando X directivo. ¿En algún momento ha pasado eso? Sí, claro, muchísimas veces. Aquí tú, tú sabes dónde tú quieres llegar. Tú recuerdas el percance que hubo con Juan Carlos Pérez. Y al final de cuentas, yo salí con mis razones, porque la liga hasta los supervió. Y fue tan público, Juan Carlos. Pero la liga los supervió. Esa fue la vez que supuestamente decían que tú no ibas a entrar al crujado. No, que él, él vino y me dijo, ¿tú quieres que te rompa la boca? Él te dijo. Sí. Oye, oye, me vio chiquito. Yo no sé qué se había metido ese muchacho. ¿Y qué tú quieres que te rompa? Le digo, ¿cómo fue? Digo, vamos a hablar para acá, porque yo no hubiera hecho el crujado. Y Francisco Peña y Willing. Dieron, no, no, espérate. Yo lo que quería era hablar con él para ir para el túnel. Hablar con él. Porque me dio de romper la boca, pero después de ahí lo suspendieron. ¿Pero y por qué él te dijo eso? Y ese talito hace rato. No, espérate, espérate. ¿Por qué Juan Carlos Pérez te dijo eso? Porque de la nada no fue. Porque estaba banqueando, ¿no? Cuando tú traes un refuerzo y estabas jugando el refuerzo ya. Oye, aquí, señores, aquí en esta liga hay peloteros que terminaron y todavía tú le traes un refuerzo. Y son guerrilleros. Aquí hay peloteros de equipo que vienen y agarran la dieta de todo el mundo y dicen, no hay dieta para nadie. Yo la voy a repartir. Y ellos hacen lo que les da la gana. Aquí en esta liga todavía hay indios. ¿Cómo así? A mí como gerente más sencillo al otro día. Espérate. Es que tú votas, no es que te hace el daño. ¿Tú sabes cuál es que te hace el daño? ¿Cuál? Es que tú dejes tu equipo que debiste de haber votado. ¿Por qué es que tú votas ya no está ahí? ¿Qué daño te puede hacer una gente que tú votaste? ¿Te hablas? Porque tú te fanas mucho también de que tú estás votando y votando. Eso es como que te llena así el ego. ¿Qué otro pelotero te ha votado aparte de Félix José? Hello. Te van ya. Ah, te van ya. ¿A qué otro? No, no, no. ¿Qué cambio bueno hizo Ángel Santana en Las Estrellas? ¿Y qué cambio malo del cual tú te arrepientes como gerente? Porque tiene que haber en la vida, en la función que tú tienes. Yo no tengo ningún cambio que me haya arrepentido. Ajá. Por ejemplo, ahorita hablábamos fuera de cámara del cambio de Erick Almonte. Sí. Erick Almonte lo cambiamos para Las Estrellas. Por Emilio Bonifacio, Víctor Mercedes y Napoleón Calzado. Fueron esos tres. Y cogimos el cambio a Erick Almonte y a Luis Martínez y a René Minier. La estrella estaba floja de picheo en ese momento. Yo era su gerente y... Y Junior Novo era gerente. Junior Novo era gerente. Hicimos ese cambio. Luis Martínez ganó seis juegos. El sur lo que tuvo... Sí, 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 sí. Estaba en Japón. Eso fue en el año 2004. El cambio de Bonifacio y Erick Almonte también en el mismo. Sí, Minier pichó bastante bien, relevando. René Minier. Y Erick Almonte fue el MVP. Recuerdo yo que habíamos firmado a Juan Camilo, que es un historialismo... ¿Qué fue el título de bateo después? Juan Camilo se lleva... Juan Camilo entra de pichirin, 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 pichirin. Oh, y Juan Camilo se ha llevado al liderato bateo. Juan Camilo lo filmo yo en La Romana por 70 mil pesos. Oye ahora la película. ¿Cómo va a ser? Junior Novoa lo firma para Arizona para dar un chance. Él estaba fuera de pelota. Junior lo firma en Independiente. Junior lo firma para Arizona. Digo, Junior, aquí va a haber un problema el año que viene. Porque este tipo cree que va a haber que pagarle la loma. Ay, muchachos. Cuando Juan Camilo viene, que estoy yo hablando con él de contrato, me dicen... ¿Tú sabes que yo fui el líder de bateo? Digo yo, sí. Yo sé que tú firmaste por 70 mil pesos, que no tenía trabajo también, que estaba abotado. Y él se dice, ¿cómo así? Digo yo, fue por 70 que tú ganaste, se te olvidó. Sí, pero fui el líder de bateo, sí, aquí se te dio el chance. Mira Camilo, aquí no vamos a discutir nada de esto. Yo creo que tú mereces ganar 120 mil pesos. ¿Siento cuánto? Yo no tiro una. Las estrellas jugarán contigo o sin ti. Te felicito. Eso es lo que hay. No, porque eso se la pongo clara. Digo, yo no tiro una. Las estrellas jugarán contigo o sin ti. Pero tú tienes como acción, tú tienes que... Que esto es todo el tiempo, tú no le pagas. No, pero a ti te están pagando para que tú también haga un trabajo. Sí, pero hay peloteros con lo que tú ha... O sea, eso te pasa con... Que tiene lo que tragaste tu lengua también. No, no, no. Hay peloteros que hay que pagarles. No, hay peloteros que pagales, se les paga. Y hay peloteros que te han dicho que también... Tú le pones un contrato sobre la mesa y el pelotero te dice, no, no, espérate, hay que subirme eso y se lo suben. También, no, tú llegas... Oye, aquí todo el mundo sabe cuál es el juego. Aquí, si tú matas aquí, ¿verdad? Y te va a amar en México, en AAA, tú puedes venir con los juegos. Hermano, usted le fue a amar en AAA. Pero oye lo que hay. Robinson Cano nos dio una entrevista a nosotros a principios del mes de febrero. Sí, yo la vi. Y Robinson dice ahí que él entiende que aquí al pelotero se le maltrata. Yo no creo. Pero oye bien, oye, ¿dónde bien? Oye, ¿cómo él dice? Porque el pelotero cuando es novato y es prospecto, le va bien. Cuando hay grandes ligas, le va bien. Pero el que está en el medio, que no es ya ni de grandes ligas, ni tampoco de prospectos, sino que está para México, viene independiente, liga menores, AAA, que a ese lo maltratan. Y que él entiende que a esos muchachos hay que darle mejor trato. ¿Es así? ¿No es así? Yo creo que Cano lo que tiene que hacer es pagarle el de su cuarto, que bastante tiene. Entonces, él ayuda a ese tipo de muchachos así. ¿Cómo pasa así? Te puse a esos referencias porque es tema interesante. Pero ahí voy con el ejemplo. Sí, Cano está jugando de la estrella. ¿Verdad? Sí. Y llega Edward Roger, vamos a decir. Sí. ¿Quién te va a llenar el play, Cano o Edward Roger? No, eso es lógico. Claro. Entonces, no importa los paros que Edward Roger, que si Edward Roger es lo que está en doblado en triplado en México, el que está llevando los fans. Al final es un negocio. Al final es un negocio. Cuando Tati Jr. entra, Tati reviente el play. Sí. Juan Soto dice, voy a jugar tal día con el I6 y se ven en toda la boleta. Albert Fujol vino con el coído y el play se llenó. ¿Tú? Entonces, hay niveles, hay labels, pero hay niveles. Ok. Ok, oye una cosa. Hay niveles. Aparte del encontronazo, el de Juan Carlos Pérez fue público. Porque tú hablaste, le habló. Pero aparte de Juan Carlos Pérez, tú has tenido un encontronazo con otro pelotero fuera de récord que no se ha ventilado. No, es por cosas de contrato. Sí, porque a ti te mandan adelante para negociar los contratos, ¿no? Una vez en el I6 tuve un encontronazo con Jonathan Ortiz, que lloró como un niño y después resultó que lo que estaba era engañando a gente a nombre de él. Espera, ya no te aguantan, muchachos. Jonathan Ortiz, ¿tú te acuerdas? No, yo no sé de eso. Pero no ha habido peloteros que te dicen como Juan Carlos Pérez, oye, te voy a romper la boca o algo así. No, no, a mí me pasó algo lindo. Yo digo que fue lindo porque yo filmo, cuando fui a la estrella, filmo a todo el mundo, temprano, desde la práctica le caía atrás a la gente y Abraham Núñez venía del diapositivo y Abraham me estaba oyendo, pero Abraham era el caballo hasta ese momento. Abraham Núñez era el jardinero que pertenecía a las estrellas. Y a lo malo en un momento. Y Abraham me estaba oyendo. Oye, ahora Nelson Norman era el dirigente. Y a inaugurar, me dice Abraham Núñez, yo atrás de mi hombre todo el tiempo y él oyéndome. Me dice Abraham Núñez, oye, yo no he filmado. Él y yo siempre me decían, what up, what up, what up, what up, yo no he filmado. Digo, tú siempre me estás oyendo. Vamos a hablar. Digo, ven, vamos a hablar. Oye, ese muchacho se puso. Pero agrio, porque yo le dije, mira, él ganaba en ese momento como 380 mil pesos. Y yo le dije, bueno, tú tienes dos trajes porque tú vienes de edad positiva, tú tienes que jugar para que consiga trabajo porque tú tienes que tener la psicología también. De quién necesita jugar y te vas a jugar con cuartos, sin cuartos, porque ese es otro lío. Que ustedes a veces creen como que el pelotero no. Oye, aquí hay gente que tiene que jugar sí o sí, porque primero necesitan el dinero. Claro, claro. Que lo necesitan. Yo no conozco a nadie que se haya hecho rico jugar en la liga de invierno, a nadie. Ni Satané Heredia que pichó 20 años. A nadie. Eso en el invierno nada más da para comer. Y lo de México da para comer. También chequea un pelotero porque se retira de México y no hizo dinero. A los cinco años, el jeans se le está botando el color, los ténis comienzan a romperse. Es un lío. Óyeme una cosa. Sí, porque ahí no se paga el gran dinero y el aliso en liga corta también. Aquí tenemos una serie de preguntas. De gente que vamos a permitirnos, gente que nos escribió por YouTube, que nos escribió por Twitter, por Instagram y por WhatsApp también, por todos lados. A propósito, y para el Patreon vamos ahora. Pero queremos darle parte de las preguntas, parte de las preguntas, tenemos ya casi una hora, y yo creo conveniente que hagamos una parte de estas preguntas en el aire, en este episodio. Ales tres, ales tres. Sí, una preguntita nada más. Tres de esas, para dejar la otra para el otro episodio. ¿Cuál ha sido un cambio en las aislas? Pregunta a Christopher Pérez, que le diste un giro positivo al equipo o que se perdió en las aislas. Las aislas. ¿Positivo o busco un positivo? Los cambios de Defoe. El cambio de Defoe. El de Wilmer Defoe. Sí. Que llega Franchi Cordero al escogido. Sí. Y Rafael Bautista. A los gigantes. A los gigantes. Sí, porque ese fue un triway. Sí. Y difó a Porto para las aislas. Sí. Pero poco. Ganamos el campeonato ese año. Bueno, ¿verdad? Él fue el señor y todo, la primera parte de la temporada, hasta que llegó. Claro, Franchi también se hizo un caballo al escogido. Exacto. En pipí. Dice Natanael Ramírez, atención, esto es la gente de YouTube, ¿eh? ¿Cómo pudo convencer a Félix Pérez de que venga con el Licei y que no viniera con gigantes? ¿Cómo? Ah, pues se sabe. No se sabe. Ese es Insider. Oye, esa es otra buena historia. Esa es otra buena historia. Apareció en pantalla y usted la vio. Esa es otra buena historia porque Félix, en ese momento estábamos pasando por una situación difícil en el Licei. Ajá. Y trajimos a Rony Moutelier y a Félix Pérez. Y esos tipos cambiaron. Félix Pérez se quitó la camisa en San Francisco. Pero Félix Pérez y yo no nos llevamos bien porque tuvimos problemas en Puerto Rico. No me gustaba como la arroganza de su forma. Y tremendo tipo, pero no me gustaba. Y había que traer un pelotero y yo le dije a Manny Manny, este tipo yo lo conozco. Este tipo... Mete mano. Pero Félix Pérez no sabe que él está hablando conmigo. Yo en ningún momento le he dicho a Rony, ¿tú sabes? Ajá. Estoy hablando a nombre de Manny. Cuando el tipo llega, lo que... Bilbe Beisi, que era el director de Liga Menor de Cincinnati, le había dado permiso a los gigantes, a Pablo Peguero. Pero nosotros tenemos a Félix Pérez ya en el Licei, en el Cruzado. Dice Manny Brópez... Ahora hay un problema. ¿Qué pasó? Oh, pero Félix Pérez tiene permiso. Digo, no, 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 eso es fácil. Félix, eres tú que tienes que llamar a Bilbe y decirle que tú, que Licei te trajo y que tú viniste con Licei. No, tipo de una vida. Hacele, yo no se hablo inglés, pero le doy. No, 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 yo quiero jugar aquí en Licei, Licei. Pablo Peguero, que lo tenía ya, creía que lo tenía. Cuando al otro día nos toca con los gigantes que Félix Pérez va a Félix... Pablo Peguero ve a Félix Pérez. Digo, está asomado. ¿Cómo así, por Dios? No, no, porque yo lo disfruto. Bueno, yo te quito uno, yo lo disfruto. Es un swing de operaciones, ¿verdad? No, claro. Como le quitaste a Baye al Licei. Y después con las águilas, o sea, se lo quitó varias veces. Se lo quitó al recogido y luego se lo quita a Licei. Pregunta aquí, oye aquí, tú parece que dijiste en un programa que hay gerentes que no tienen fuerza en sus equipos. ¿Es real eso? ¿Sí o no? Ah, pues te pregunta el caos. Pero claro, pero de eso se habló, ah, pero él se conectó ahora. Porque lo dijiste ahorita que... Porque tú hablas de que de... Ves y yo he mandado y hablas de Betty Dilley. Betty Dilley, Betty Dilley. Pero hay gente... Hay unos cuantos que son muchachos y mandados. ¿Y tú pasaste por ahí también? Sí, pero espérate, pero con fuerza, porque yo entré a Letrella con los dueños, con los antú. Ok. Eso hay un antú y un después también. Cuando tú entras con los dueños, tú entras con Power. No puede decir que así no le he mandado. Yo te voy a hacer unas cuantas preguntas. Hay varias preguntas aquí. ¿En dónde compra sus camisas Ángel Santana? Y si son de 9 dólares, como se acusó aquí a Scouts que usa camisa de 9 dólares. Yo respeto, si a ti te queda bien una camiseta de Robert Grant, si a ti te queda bien tu camisa, tú puedes pagar 3 pesos en un país de 10 ahorita donde hay tanta pobreza. Yo no puedo decir cuánto me costaron a este Ferraro. Amo, cuánto me costó este Roll. Eso se ve feo. Ah, pero tú debiste echar vaina también. No, no, no. Echaron vaina. Pero un Roll es el que no puede. ¿Por eso no va a Ferraro? Un Roll. En un país donde hay mucha pobreza. Pero este Roll es el que no va a Ferraro. No, no, claro. Yo no puedo decir cuánto me costó porque puede ser falsificado. ¿Cuánto cuesta la camisa de Robert Grant? ¿Cuánto cuesta? Yo no sé cuánto cuesta. Alguito, alguito, alguito. ¿Cuánto alguito? Yo la compro en Norton Rock. ¿En dónde? En Norton. 300 dólares cuesta. Ok. No, Norton. Mira, Norton. No, anda con una cartera. Luis Bustón. Ven, ven, pásamela, ven. Ok. Ven, ven. ¿Qué es lo que le van a... Ey, ¿qué es lo que es eso? Esto es la cartera de Luis Bustón. ¿Eso es como de rapero? Mérame aquí, enfócame aquí. No, esa carterita tiene 14 años conmigo. ¿14 años? Ah, por la cámara. No la abras. No la abras. No la abras. No, pero un swing que tiene a Roboy. Pero, ey, yo sí a Roboy. ¿Y a quién tú te crees que tú tienes aquí sentado? No, está bien. Hello. Antes de irnos. De todos los equipos que tú has pasado. Te pregunta buena de aquí, eh. Te han tocado varios dirigentes buenos. ¿Cuál ha sido el mejor dirigente que te ha tocado gerencialmente? Hello. ¿Gerencialmente? El mejor dirigente que ha dirigido en Licea y Ágara, que tú dices, Lino Rivera. ¿Por? Uy, Lino Rivera. ¿Tiene buen manejo con los jugadores y eso? Tiene buen manejo, sabe, no tiene miedo. Aquí hay unos dirigentes que yo no sé cómo están dirigiendo todavía. Eba, quédate el micrófono, Ben. ¿Tú tienes miedo ahora? Que te vas a echar tu pata. Yo, no. O sea, aquí hay dirigentes que temen también, que están asustados. Aquí, pero aquí hay unos dirigentes que han ganado que es asilo, neve, y el caminito para el baño. ¿Hay algo nativo? Sí, hay por ahí. Yo te dije a ti que es de la liga de recicladas. Aquí te botan y después vuelven y te contratan. ¿Y cuál es la relación tuya con los cubanos? Que tú traen tantos cubanos y que ahora voy el hombre los cubanos y el otro y cubano y cubano. ¿Por qué ahora voy? Por el power que tengo. Es lo que pasa, que esos vendidiles no tienen el power que no traen. Espérate ya, hombre. Deja eso así. Por Dios, aguántate. En un momento, tú le habrás dicho a Manny Alta, no, no tomo esa decisión. Y te la paraste de frente y le dijiste, no, 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 no me gusta esa. Aunque la haya tomado luego otra decisión. No, Manny es muy pausado. Al contrario, Manny es que me dice, no, no, no. No, no, yo lo que te digo. Vamos a calcular estos fríos, ¿no? Cuando Manny le llegan las ofertas de Gigante y Águila, ¿qué tú le dijiste? ¿Estaba firmado con los gigantes? No, él no estaba firmado. No, o sea, estaba prácticamente a ley de nada para decir que sí. No, no, no. Nosotros entendíamos que para hacer competencia con el ISEI en ese momento había que estar con un equipo competitivo. El reto era barco grande, ande o no, ande. Y por eso decidimos. Hice un equipo más grande. Tú mencionas mucho que tú despediste a Feli José. ¿Por qué lo despediste? A ti te gusta como la chacha con Feli Moya. ¿Por qué lo despediste y cómo se lo dijiste? Porque Feli era difícil entrarle. No, no, oye, Feli es tremendo ser humano. La gente está equivocada con Feli José. Porque la gente lo ve como carú. La gente lo ve como un ogro. No, Feli es una macepan. Pero tú te acuerdas del episodio. Y como tú lo llamas y le dices de la noticia. No, yo ni lo llamé. Yo lo mandé a la liga, el release. Lo hice públicamente en los periódicos. Estamos por otro camino. Feli, gracias por todo. Que siga su camino. Ya equivoco. Y después Feli no te dijo nada. No, después no vimos. La gente como que sabe algo. Después nos vemos en la cárcel amante. Y ando yo con maní a ti. Y dije, bueno, te lo juro. Dije, yo sé que me voy a tener que poner los guantes con este tipo. Y yo llego y saludo. Y él llega porque lejos cosas. Y dice, ¿y qué? Me votaste, pero no ganaste. Le dije, pero te voté. Dice, pero no ganaste, pero te voté un par de veces. Mira, preguntan aquí a Ido Trucking. Vamos a ir poniéndola también en pantalla para que la gente la vea. Pregúntale que ese es el que más sabe y que él cree de la sabermetría. ¿En esta liga se te gusta? Yo creo en la sabermetría. ¿Tú crees eso? Pero no todo es la sabermetría. Aquí se gana con peloteros. No diga que con numeritos. Aquí si usted tiene los peloteros, usted va a ganar campeonato. Porque esta es una liga suy-gener. Y aquí hay gente que viene de México. Aquí esta liga se ha convertido más, que son más mexicanos que de Estados Unidos. Tú buscas los roteros y son más gente libre que lo que tienen contrato. ¿Tú has tenido, Aroboy, problemas con fanáticos? Por ejemplo, que la gente conoce a Aroboy. De fresco, un fresco. Fanático de la pelota invernal, de la sala que te ha dicho en la calle, pasado de trago. ¡Oye, Aroboy! ¿Tú eres lo que ha tenido? Sí. ¿Sí? ¿Y tú te acuerdas de un episodio en particular que te haya pasado? Yo recuerdo un episodio de un tipo, bueno, ya murió, ya no vale la pena ni decirlo, y me enfrentó. Y después un día, estoy en la Romana, y ando yo con maniáticos, y el tipo va y me da la mano. Y yo dije, ¿a mí? ¿Tú me estás dando la mano a mí? No vaya ese día ahí. Pero yo creía que eso hubiera quedado en el pasaje. Y yo le dije, papá, yo no guardo rencor, pero tampoco olvido, fuera de ahí. Se va a su camino. Tú preguntas por acá, ¿tuvo que ver Aroboy con el cambio de los gigantes Juan Francisco Arturo de Freites? Estrellas gigantes Arturo de Freites que se dieron el primer. No, yo estaba en el ISEI en el segundo. ¿Tú estabas en el ISEI ya? Sí. Ok. Están teniendo los pobres movimientos de la historia de la pelota dominicana, ¿verdad? Yo creo que ha sido el peor. Yo creo que ha sido el peor. Para que la gente recuerde, cambian las estrellas a los gigantes del Cibao, su pick de primera ronda. Su pick número uno. Por Arturo de Freites. O sea, cambiaron un pick por un dirigente, por los derechos de un dirigente. Fue básicamente así que se hizo. Y tiene que ser uno de los peores, ¿verdad que sí? ¿Qué opinión te merece que hace unas semanas, Aldo Vicente dijo públicamente que Erick Aibar, Harley Ramírez y Héctor Noesí van a ser asesores del ISEI que no van a jugar más pelota? De manera voluntaria. Él lo dijo en un programa. No tengo comentarios. No sé. ¿Y así es que se maneja la pelota invernal? No entiendo. ¿Tú sabes muy bien de qué te están hablando? No entiendo. Pero ellos no están retirados hacía mucho. Bueno, Erick. Ojalá le jugó el año pasado. Ojalá le jugó el año pasado. ¿Y Erick está jugando en México o jugó? Él está jugando en México. Sí. Él está jugando en México. ¿Por qué tú crees que ahí se da lo que tú mencionabas ahorita? De que hay momentos en los cuales un juerente no sabe decirle a un pelotero, oye, ya no te necesito más. Y hacen ese tipo de movimientos. ¿O tú crees que también él cuidó la figura de Erick y de Hanley y dijo, yo no voy a cancelarlo, yo prefiero llevarlo a la oficina? Yo no sé, pero aquí nadie juega de gratis. Aquí todo el mundo cobra su dinero, viejo. Aquí el baseball no lo debe a nadie. ¿Cuánto es el pelotero que tú más le ha pagado? Aquí fue el que jugó, cobró. ¿A cuál? Al pelotero que tú más le ha pagado. Que tú reconozcas si es nómina, que tú digas no. ¿Sin decir la cifra? ¿Su nombre o nada más? No, depende. Yo estaba en equipo donde Juan Francisco era el que más ganaba. Juan. Ok. ¿Y en las estrellas me imagino que Junior Lake? No, Cano. Ah, bueno, Cano. ¿Y en Las Águilas? En Las Águilas. El que más ganaba, Villal. Jonathan Villal. Yo creo que era Villal. Sí, está tu grande liga. Sí, sí. ¿Y se habló una vez que Juan Francisco ganaba un millón de pesos? El paquete completo. No. O sea, el salario, apartamento. Apartamento, vehículo y gasolina. No, vehículo no. Aquí a los apartamentos, sí. Gasolina, exacto. Gasolina. Yo nunca di gasolina. Ok. ¿Pero damos una compensación? No, no. Una vez, yo recuerdo que Efraín Valder era el mejor pagado. Y Junior Novoa, 120 mil, 190 mil pesos. ¿En la época? Sí, y Junior Novoa y yo, vamos a hablar con Efraín. Y le digo yo, el veterano, ¿usted sabe usted lo que está de pichincón en los japoneses? Sí. ¿Usted sabe que usted gana buen dinero? Mire, veterano, difícil, Efraín. Ay, ay, ay. El tipo más difícil. Ese tipo me miró así en la mesa. Cuando me tocó botarlo, usted no jugó a ningún lado. Le dije, está botado a veterano. ¡Je, je, je! Aprece otra. Espérate. El pelotero de esa época insistía mucho en que tú, que fuiste gerente, pero nunca firmaste, no jugaste pelote en ningún lado. ¿Y dónde jugó este? Te pasó mucho. Sin embargo, los gerentes hoy en grande día ninguno jugaron. Ahora, pero en la época de los 90 eso no pasaba. Y aquí hay gente todavía diciendo, ¿y dónde ha jugado a Arroboi? ¿Y hubo peloteros que te lo dijeron? Yo no he jugado en parte, pero a lo mejor usted es mejor posición. Es económica que tú que jugaste y eso daría vergüenza. ¿Hay peloteros que te han pedido prestado después de retirado? Sí. Yo le he tenido que meter su mano. Hay muchísimo. Imagino. Son mucha gente que trabaja contigo. Sí. Y activos, imagino también, que no le va bien. Hay peloteros activos. De verdad, qué penosos. Que todavía no están cobrando dinero. Y lo que no han cobrado lo deben. Eso es así. Eso pasa también con médicos. Y hay peloteros que perdieron todo. Que nosotros sabemos quiénes son. Y es penoso. Mal administrador. No, dinero en manos de pobre. Pobre dinero, viejo. Dice aquí Jesús Marten. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción en Lidón en campeonatos? ¿Y cuál ha sido su mayor excepción? El campeonato que tú me dijiste, guau, lo ganamos. Y el que, concho, lo teníamos el quito y no lo pudimos haber ganado. Bueno, la mayor decepción, de verdad, cuando perdimos con el escogido. En el 16. Que creía que lo teníamos ganado. En el 16. Porque en el 16. Ganamos todos esos juegos en línea. Ganamos como 14 juegos. En el 16, ese round robin mató. Matamos. El escogido tenía un equipo más débil. Ese fue el año que el escogido se hizo de los servicios de todos los peloteros de los gigantes. Ese año jugó Leuría García. Carlos Peguero. Y Sierra. Y Moisés Sierra. Y ese año el 16 ganó uno porque Pedro López hizo un error. Exacto. Porque era barrido que iba. Era casi barrida. Exactamente. Y ese fue, estamos hablando de, el campeonato que más te dolió. Y el que más te gustó. El que ganamos. ¿Con la Zayla? No, el que ganamos con el 16. Que estábamos, porque con la Zayla fue todo fácil. El del 14 fue lo que tú dices. El del 14 fue lo que tú dices. Lo que te digo es que fue fácil porque en el round robin ganamos todos esos juegos. Ah, tú dices el primer campeonato del 16 en el 14. ¿Con la Zayla escogido? Sí, porque estaban entre aceras. Incluso el famoso juego, que de ahí viene una mitad mía con el famoso gerente de aquel entonces de Aguilas y Bajeñas, que le regalan el juego a los gigantes y se echa a reír. Yo dije públicamente, pero ese tipo en vez de estar llorando. Espérate, yo no me acuerdo de eso. Yo no me acuerdo de eso. A ver, cuento bien. Estamos hablando del round robin 2013-2014. Sí. ¿La Zayla qué? Cuando el famoso juego que se fue a la luz en San Francisco. Ya te acuerdas, ¿verdad? Que hicieron unos cuartos bates raros. Que puse así que las pelotas las tiraban para el desfile. Entonces nosotros nos obligaron a jugar un juego decisivo en San Francisco. ¿El del Francis Caso? El del Francis Caso. Que en él, oye, eso fue el más difícil. Eso fue un torneo con un torpediado. No, no, no. Lo difícil de eso es que nosotros no teníamos catch, porque Ronnie Paulino era el catch y no teníamos catch. Y me dice, Manny, muévete. Mira, a ver. Y yo camino para San Pedro a las 3 de la mañana. Firmamos a René Rivera por un juego y cuando lo trajimos, René Rivera está en el banco. Y me llama alguien y me dice, pero René Rivera está en el banco. Y Manny agarra el teléfono y dice, fulano. Pero a René Rivera se le pagó para que venga para este juego, fulano. Ah, ¿usted qué me la iló? No. Pero se le dijo a la persona en ese momento. ¿Y para qué tú traes algún refuerzo? Verdad, ¿no? Y estaban flojos de cárcelero. Y Ronnie Paulino ya venía, tú sabes, bajando. Entonces tú tienes que saber. ¿Quién fue el gerente que se estaba riendo? Que tú dijiste que. Que era gerente, ¿cómo que se llama? Que era gerente de la SILEN en ese tiempo. Que nunca ganó tampoco. ¿Ese es Charlie? Ese sí. Él era el que estaba ahí. ¿Tú tienes miedo? ¿Qué estás haciendo para atrás? Echa para adelante. No, pero ¿miedo a quién? No, porque ¿tienes miedo? No, me compró un gato negro. ¿Qué fue lo que hizo Stanley? Que se rió del que. No, cuando estaban tirando la tiro malo. Él sale en cámara riendo. Y yo dije, fron, me dieron, ¿qué tú crees de ti? Y dije, tengo vergüenza ajena. Porque yo como gerente, tuviera en una esquina dando gritos. Sí, porque aquí todo el mundo ha tirado su lagrimita cuando pierden. ¿Con cuál equipo tú tiraste la lagrimita? Con varios. Sí, porque como ha ganado con todo, ha perdido también. De verdad. Pues ven, no te debí. Entonces, vuelve para atrás. Se estaban riendo y todo. Y ese tiene, tú tienes ese ingrediente extra. Sí, no, yo dije públicamente. Yo hablé públicamente y dije, tengo vergüenza ajena. Como un gerente que en vez de estar llorando, que su equipo fue eliminado. Lo que esté contento de que Lisei, de que estaba odiando a Lisei. Pero nosotros vamos a pensar y vamos a ganar. Ahí fuimos allá y Francis Caso le dimos la madre. Y después, tú supiste. La final de Lisei estaba ganando la 3 a 0. Le cogido, se le empató. Y después, ese fue el año de Felipe Pérez. Sí, el año de Felipe Pérez. El famoso tribo de Felipe Pérez. Y Lufor fue el MVP de esa final. Exactamente. Que en verdad, el MVP, yo se lo hubiera dado a René Rivera. Porque René Rivera le hizo los dos primeros juegos. Con el juego 1 a 0, 2 a Freddy Guzmán en segunda. Que eso fue de película. René me dijo a mí. Y la saque incluso también. Que Bonifacio lo perrea. René me dice a mí. René Rivera me dice, arroj. Esos dos tiros me trajeron a la grande. Indudablemente. René debió ser el más valioso. Y lo ganó a Foy. Que Bonifacio le dio el palo a él. Y después Felipe Pérez le dio el triple a él. Exacto. Porque el escogido lo tomó. A Segovia. Porque Segovia era los gigantes. Lo toma el escogido. Y después lo llama un par de la serie de Caribe. Y acá le dieron también. En Venezuela. Eso fue en Ila Margarita. Sí. Sí, en Ila Margarita. Le dieron también ahí. ¿Qué tiempo tenemos con esta? A ver. 13. ¿Qué hacemos? Dos minutos más. Hacemos dos minutos más. Un par de preguntitas más. ¿Qué cosa? Yo tengo una en la recámara. Pero yo te quiero. Tírala. Yo te quiero cuidar. Oye. Siempre dice que no va a decir. Pero dice. Se ha manejado bien a lo voy. No. Tengo que ser sincero. Sumamente bien. Y eso que soy un alfabeto. Me atrevería a decir a lo voy. ¿Qué? No, chisme. Me atrevería a decir que es de las mejores entrevistas que tú has dado. Me atrevería a decir. Después tú la vas a ver en tu casa. No. No. Yo me divierto. Aquí la estamos pasando bien. Me arrepiento de no haber venido antes. Porque usted es de febrero. Te estoy diciendo. Tú eres un hombre. ¿A ti te gusta fumar puro? Sí, sí. ¿Te gusta beberte tu trago? Sí. ¿Qué tú tomas usualmente? ¿Whisky? No. Yo soy de vodka. Yo nada más tomo vodka. ¿Vos qué vodka bebes? Eh, Titos. Ok. Titos, vodka. Oye. Y puro. Aquí hay gente que sabe. En la industria del béisbol. ¿Hay gente que sepa más de cigarros que tú? Puede ser. ¿Feliz José? ¿Buen fumador o lo que fuma él? Feli José fuma lo que le den. ¿Cómo beba? Aguata. Feli no es buen fumador. Yo sí veo que Feli Peguero fuma puros. ¿Fuma cigarros, Feli Peguero? Qué vaina. Eso pasaron por mi escuela todito. Ah, bien, pero fuma. Dime uno duro que fuma cigarros. Eso va a ti, dile. No me lo misiones. Dime uno. Dime. Dime uno duro que sepa de cigarros. Uno duro. Que esté al nivel tuyo. Ay, Lovar, por favor. Que esté al nivel mío. O ahí que tú digas, con este tipo vale la pena fumar. ¿De aquí? Sí. Tengo que hacer memoria. Qué cosa. Este. Daniel Rufina, te manda saludos. Ay, y Dottel. Y Dottel. Ah, Dottel sabe de eso. No, pero Dottel no está a nivel mío. ¿El querido Pusey de lo mío? No, no, no. Sí, él es el mío personal, pero él no está todavía. Fue en fumadero, él no está a nivel. Ok. Dottel. Él sabe, no, yo le doy clases a Dottel. Sí, le doy sustito en fumador. Ah, pues tú eres Arturo Fuente, eres tú. No, no, Arturo Fuente, pero yo estoy fumando del 90, viejo. Tengo 32 años. La marca Guloya es una marca para ahí, patrimonio cultural. Pero aquí hay 60.000 marcas de cigarros ahora. No, pero Guloya es única. Esa se hace allá en el Cibabue. En Tamboril. En Tamboril. Pero tú eres el dueño de eso o tú eres la cara y el dueño de otro. Sí, ¿cómo así? Pero chequea cómo dice el anillo por atrás. Dice Guloya by Ángel Santana. Pero tú dices el negocio de cigarros o ese cigarro. No, ese cigarro. Ah. El negocio también es de él. Esa es la marca, hello. ¿Ya terminó la remodelación? Hace rato. Está ready. Tiene que pasar por allá. No, por allá. Te invito a uno, pasa a pasar por allá. Un trago. ¿Tú sabes lo que pasa contigo? Pero ustedes no lo invitan a Yesey y ustedes van. ¿Tú sabes? No, yo no veo a Yesey. No quedo ya hace un lunes. ¿Tú crees que te diga? A un lunes. Pero ha ido. Un viernes sí. Claro, un viernes sábado. ¿Tú crees que te diga? Porque él nada más se sienta. Oye bien con lo que él dice. Se le apareció Samir Rizek allá con René Francisco en el local a fumar sus cigarros. José Miguel Bonetti va, se sienta con él a fumar sus cigarros. Moisa Lou va, se sienta a fumar sus cigarros. ¿Qué somos tú y yo? No, no. A ese nivel no llegamos. Pero ustedes saben el camino. O sea, que no podemos sentar nosotros. Yo le doy sutil a ustedes, sí. A Frank Gawinkel, por ejemplo, que está. A Satoki tengo que darle sutil porque está como tirando mucho humo. Igual que Felipe Ose. Porque no sabe. No, no. Y él aprende rápido porque yo lo cogí un día. Digo, hey, así no. O traga, o traga, velu. ¿Tú crees que tú estás fotoplado por la vejiga? No, no. Igual que Felipe. Espérate, aguanta. Pero a Dottel, si yo lo veo. Dottel está bien. Está aprendiendo. Hacían unos live ustedes. Dottel es mío. Pero a veces tiran mucho humo también. Espérate, espérate. Oye, lo tenemos que decir a nosotros. Te tratamos muy bien. Dottel es mi hermano. Te tratamos bien. Tienes que reconocerlo. No, sí, no. Pero yo estoy ready para matar cualquier picheo. Yo nunca fui pelotero, pero yo todavía puedo. Para ti, faltaron cosas por decir que tú hubieras dicho. ¿Qué tú quieres decir? A que a José Lugo le faltaron el respeto. Pero el año pasado, Lice, cuando le hizo con ocho juegos, lo sacó de circulación. Yo creo que después se lo faltó él mismo, que debió haber dicho públicamente. Yo no sigo ahí, yo me fui. Sí, porque se quedó. Yo estaba aquí ya con él. No, él no se quedó nunca. Porque se quedó la nebulosa de que siguió, entonces el presidente decía, no, él es de mi asistente. Entonces, ahora voy ahí y sale y dice, mentira, yo no estoy contigo y ya. Yo no estoy trabajando con el diseño. Hello. ¿Qué tú quieres decir que no se ha dicho en la entrevista? No, estamos bien. Cambiaste el año alguna vez. Ojito, ahorita, qué bueno, que manillamos para que metan a René Rivera. En alguna ocasión, dirigentes que vinieron, pusieron un año y tú dices, coño, pero yo traje este pelotero aquí, este pelotero allá. No me lo metes. Por acá, ¿cómo es el asunto? No cambié, nunca cambié el año, pero sí, él votaba a manager. Sí, él influyó mucho, mucha votadera. El manager que no sirve, yo de una vez lo descubro, hay que votarlo. Es verdad que aquí hubo un dirigente que usted se le acusó de que lo votaron, que se metió en pánico en medio de los juegos. Muchachos no querían entrar ni siquiera a sacar los pinches y uno tembló. Pero él dijo él mismo que él estaba enfermo, ¿verdad? No, él le mintió de que él no tenía nada para buscar protagonismo. ¿Cómo hablamos de la BMI Herrero? Sí, claro. Eso es público. Eso es público. No, no, yo le dije a manager que votarlo, él no sirve. Es que el escenario no lo dominaba. Oye, el ISEI es tan fuerte, la Zayla, que aquí hay gerentes que han estado enfermos trabajando con los equipos, que la presión, han cogido vainas, sí. Es verdad. Averigüe. Ahora es que no es fácil, oíste. Aquí hay manager que le han dado una diarrea, no es fácil. Es verdad. ¿De qué equipo tú eras fanático cuando tú eras joven? Está buena esta. De San Pedro. Miguelito, ISEI. 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 ¿Es un ISEIita? Sí, te lo juro. Sino, muchacho. Ajá. Parece que hay un cariño especial al ISEI. No, no, espérate. Yo lo quiero a todos. Vamos a hacer una pausita. Vamos a pedirnos a la gente en este episodio. Ahora las gracias por estar aquí en esta hora y casi siete minutos. Recordando que llegamos gracias a Genesis, gracias a Beth Gris, que también es parte de esta familia. Tiene que suscribirse, den like, comente y déjenos saber a quién usted quiere que vayamos entrevistando. Déjame decirte que uno de los nombres más repetidos, aunque eso es la cliché, era Aroboi. Porque la gente, por lo menos 20, una persona muy clara, muy diáfana. Aroboi es una marca también. ¿Cómo? Aroboi es una marca. Explica eso, como una marca. Yo tengo otro label, viejo. Otro label. Otro label. Como una marca, aroboi. Tú no te estás poniendo de más tú mismo. Oye, de verdad que me lo he gustado aquí con Genesis. Si yo sabía venir antes, yo no estaba escuchando, pero si yo sabía venir antes. A mí me gusta la frase. Hello. Después de con un hello, Aroboi. Hello, Aroboi nos mandamos. Espérate, espérate, guate, guate, por favor. Feli, I love you. Espérate. Tú te atreves a hacer un episodio con Feli José sentado aquí, hablando de pelotas. Una chelcha. ¿Quién? Una chelcha. A la gente que nos diga, si quisieran ver ese junte. Feli Meoya, Feli José y Ángel Santana, Aroboi. ¿Y Ramón Peña? Yo no tengo nada. No, para hablar de pelotas. Hablar de pelotas. No, pero yo no tengo nada con ese señor. No, hombre, no, pero yo no puedo. Tanta gente. Bye, bye, bye.